Levítico 9. 1 El día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel. 2 Dijo a Aarón, Trae un becerró para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Yahvé. 3 Hablarás a los israelitas, diciendo, Toma un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y un becerró y un cordero, ambos de un año y sin defecto, para el holocausto. 4 Para los sacrificios de comunión, un toro y un carnero que se sacrificarán ante Yahvé, y una oblación amasada con aceite. Cierto que hoy se os mostrará Yahvé 5 Trajeron, pues, ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado, toda la comunidad se acercó y se mantuvo delante de Yahvé. 6 Dijo entonces Moisés, Esto es lo que ha mandado Yahvé, hacedlo y se os mostrará la gloria de Yahvé 7 Después Moisés dijo a Aarón, Acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos, como Yahvé lo ha prescrito. 8 Acercose, pues, Aarón al altar inmoló el becerró del sacrificio por su propio pecado. 9 Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar. 10 Luego quemó sobre el altar el cebo, los riñones y lo que queda junto al hígado de la víctima por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés. 11 Pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. 12 Después inmoló la víctima del holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó sobre todos los lados del altar. 13 Le presentaron la víctima del holocausto en trozos, juntamente con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar. 14 Y habiendo lavado las entrañas y las patas, las quemó encima del holocausto sobre el altar. 15 Después presentó la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío correspondiente al sacrificio por el pecado del pueblo, lo inmoló y lo sacrificó como el primero. 16 Ofreció el holocausto, haciéndolo según la norma. 17 Además presentó la oblación. Tomando un puñado de ella, la quemó en el altar encima del holocausto de la mañana. 18 Y inmoló a sí mismo el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre que él derramó sobre todos los lados del altar. 19 En cuanto a las partes grasas del toro y del carnero, el rabo, el cebo que cubre las entrañas, los riñones y lo que queda junto al hígado, 20 las puso sobre los pechos de las víctimas, y él las quemó sobre el altar. 21 Adón por su parte meció los pechos y la pierna derecha como ofrenda mesida ante Yahvé conforme Moisés habían mandado. 22 Entonces Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo. Después de haber acabado el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión, descendió. 23 Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro y, cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria de Yahvé se dejó ver de todo el pueblo. 24 Salió fuego de la presencia de Yahvé que consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra.